Se van a correr los corredores y el que está en tercera hora es la del Ganes viene Fonseca Fonseca es ya un pelotero realmente de muchos años que le ha costado ser titular pero ya tiene 17 series nacionales 35 años, es hecho de contrama esto unos paseitos a Largón su hermano le dice algo de primera y su otro hermano también cuando sale, sale civil bueno pues se va entonces no va a dejar que le piché y los dos hermanos están arriba del tema bueno vamos ahora, adelante bien y aprovecha Rosales para llamar a Fonseca fue ahí puesto bueno que desde el mismo inicio el choque dos por una desde el primer inning hasta el noveno pues y además los dos equipos siempre amenazan pues quiero decirles que ha sido con esta tónica ha sido un juego tenso pero bueno las cosas del béisbol si el visitador hace cuatro en el décimo se supone que que tiene la victoria en el bolsillo de eso nada así que Kenny Ferraz Kenny Ferraz bueno los números de Ferraz hasta el momento ha salido seis veces en el campeonato Kenny Ferraz ocho y dos tercios le batean dos noventa y cuatro le han hecho ocho limpias promedio de ocho treinta y uno el whip altísimo dos diecinueve imagínense que tiene nueve bases por bolas en ocho y dos tercios por lo tanto el pitcher para dejar trabajar y además viene con una bola en su contra que ya la regaló Dios juega vamos a ver porque Ferraz Rosales salió y conversó con Fonseca y me imagino que le haya dicho paciencia bueno bueno vamos a ver está como una bola efectivamente tiene que dejar a ver que trae el pitcher que entra dos malas ahora las señas son de los coach el envío tres malas y ahora le dicen aguántese date al hombro y abre los brazos también del banco Alberto de lado está Ferraz vean esto trata de molestar el corredor de tercera se lo marcó hasta para el árbitro este en su este momento sí bueno bueno tres y uno fin de la historia de caballito en una remontada de cinco carreras aquí en la décima sacan del congelador un choque que lo tenían cuesta arriba con pespuntes negros Santiago se reafirma como el número uno del campeonato y es una derrota que le duele por supuesto a la tuna porque parecía a su vez que la tropa de civil la tenían ya también anotada un choque de estos tensos hasta el final con mi parte me despido bueno así es un campeonato que tiene esta característica muchos juegos cerrados este mismo tantos errores pero la tuna cometió solo uno y le costó el juego no ha sido bien defendido y fue el alantón evidentemente y hoy pues pagó bien caro esto y lo sacó Santiago del congelador ante una tremenda concurrencia me imagino que mañana pues habrá más público después de lo visto aquí una demostración que no fue la más feliz para Luis Ángel Fonseca que es uno de los mejores cerradores del campeonato pero se mantiene invicto porque su equipo logró recuperar ese juego apoyado en las deficiencias del rival cuatro en el décimo marcó la tuna y cinco Santiago de Cuba así que bueno termina el choque la victoria dramática realmente de siete carreras por seis para Santiago de Cuba y bueno en definitiva se lleva la victoria Adrián se agarra y se queda con el revés Yosbel al anto amables televidentes a nombre de todo nuestro colectivo Telecristal Camilo Pérez Pérez Rodolfo García y Evian Guerra gracias por la atención nos vemos mañana una de la tarde en vivo por Telecristal y hasta entonces buenas tardes de Santiago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!